Sin la pena En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imburrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado, bueno muchas, muchas bocas Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable Inolvidable Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ancianades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Oh 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 Vivirán en mí, vivirán en mí ¡Gracias!